¿Qué tal Jaime? Buenos días, por medio del siguiente video te muestro que ya recibimos físicamente tu máquina la conectamos y funcionó entonces si nosotros le disparamos voy a abrirle aquí la velocidad para que se hagan los ciclos más rápido la puse ya en automático bueno, como punto número uno el contenedor de aceite está vacío sé que probablemente lo vaciaste para mandarlo esto siempre debe tener aceite como el que te mandamos esta perilla no es la que trae la máquina esta es otra perilla de otro equipo la tuerca que va aquí no venía si venían en estas bolsas estas rondanas planas y rondanas de presión pero no venía la tuerca así que por favor búsquela ya entre tus pertenencias esta es la que va de este lado el equipo funciona reducimos la distancia del sensor vamos a ponerlo en la mitad como estabas si lo ponemos en automático vamos a ver nada más esto muy probablemente el terror que nos comenta se refiere aquí esto a ver, vamos a abrirlo entonces, que es lo que acontecía esta valvulita si tu la cierras presiona el pedal esto hace que no se mueva o se mueva muy despacio si lo abrimos es como punto número uno corta el aire te vamos a mostrar el procedimiento correcto de ensamblado y desensamblado esto no está bien no está puesto bien al ras y esto también no está bien puesto entonces vamos a empezar de este lado ya cortamos el suministro de aire si tu quisieras desensamblar el equipo para lavarlo lo correcto es que ojo de este tubito con una llave que te mandamos ojalá lo todo vamos a cambiar lo otro es decir, vamos a aflojar este, este, este y este para tener toda esta pieza unida es decir, vamos a ver este de atrás un poco más entonces, si tu la vas a lavar como comentamos en los videos una persona sujeta la máquina y otra persona jala todo el cilindro tus empaques están rotos y este ni siquiera es de aquí entonces, esto se debe a que no estás este, metiendo correctamente la masa tráete un empaque nuevo por favor número uno esto que se llama embolo se tiene que enroscar totalmente hasta el fondo como se mostraba en los videos explicativos que te mandé entonces, primeramente vamos a enroscar esto bien al fondo si no entra bien al fondo puede que que acontezca lo que tu me estabas diciendo es decir que al momento de que la máquina hace el movimiento de inyección del material no llega a la distancia total y por lo tal no le manda la señal de que ya deba de regresar es decir si no enroscamos esto hasta el fondo puede que no mande la señal de que ya llegó al punto máximo y que posteriormente deba deba de regresar vamos a quitarlo para poner bien el empaque la única razón por la cual este roto este empaque es porque evidentemente pues no lo metieron no lo metieron este bien entonces colocamos el orrin quiero que escuchen un pequeño tronido ese pequeño tronido que esta activando esa posición quiere decir de que esta llegando a lo máximo si tu estas dosificando de un kilo pero si no esta bien colocado nunca va a mandar la señal entonces el embolo siempre enroscado de esta manera lo vamos a colocar el lubricante si no colocan el lubricante como se esta mostrando ahorita siempre se les van a romper todos los empaques el tiempo de vida de cada empaque es como unos 10 años pero si no lo lubrican se rompe con este con el cilindro perfecto porque una cosa es silicón y este es acero inoxidable entonces aquí vamos a colocar igual abundantemente silicón digo glicerina entonces nuevamente una persona sujeta la maquina con el embolo bien enroscado otra persona empieza a meter un poco de presión nada mas listo quiero que veas esto esta hasta el fondo el embolo esta bien enroscado y el cilindro perfecto esta al ras eso es lo mas complicado de la instalacion si no siguen estos simples pasos no les va a durar los empaques del equipo a la hora de apretar los tornillos vamos a mostrarle la técnica adecuada primero se atornilla de un lado y un poquito y despues del otro un poquito de un lado un poquito del otro entonces aqui tenemos dos tornillos vamos a darle un poco de vueltas a un lado un poco de vueltas al otro no es nada mas de un lado mucho y despues al otro es un poco aqui un poco aca un poco aqui un poco aca y una vez de que tu hayas sentido el tope es decir que llegaste ya al punto mas bajo es un cuarto de vuelta mas un cuarto de vuelta mas y ya si tu lo enroscas mucho no es que se apriete bien al contrario estas trasroscando las piezas que tenemos aqui y lo unico que va a acontecer es de que estas se van a desgastar y ya no te van a servir entonces un poco de un lado un poco del otro un poco de un lado un poco del otro un cuarto un cuarto de vuelta mas un cuarto de vuelta mas y eso es todo seguimos aqui en este lado lo voy a hacer con la mano para que veas que realmente hasta con eso se puede vamos a tomar tambien una llave para que veas como es lo correcto esta tuerca tiene que estar bien pegada aca es decir asi no debe de estar debe de estar asi porque este tambien indica a este sensor como como debe de operar el equipo entonces practicamente los detalles que tengo que comentar que aqui tenga aire que el embolo este perfectamente lubricado con glicerina que el cilindro perfecto este lubricado con glicerina antes de empezar la jornada de trabajo que el embolo no este perfectamente enroscado hasta este punto es decir porque si no no la va a mandar bien a señal este de cuando es el tope maximo esto que este enroscado asi y eso es todo vamos a conectar las mangueras azul con azul naranja con negro hay que revisar que este este abierto activamos el equipo ya se mueve esto estaba trabado porque estaba cerrado asi entonces asi es lo que se tiene que hacer y pues bueno no hay el unico motivo por el cual luego dispares y se queda en una posicion y tengas que presionar el boton es porque no esta puesto o bien esto o bien esto es decir no esta bien puesto aqui o no esta bien puesto aqui de ahi en fuera no hay nada no hay nada mas que revisar entonces cualquier duda o comentario Jaime sigo a tus ordenes te la vamos a mandar realmente el equipo no tenia no tenia nada lo unico que acontecia era que este pues no estaba bien instalado entonces cualquier duda o comentario de todas maneras sigo a tus ordenes ultima demostracion como la sacamos de la maquina asi es este como esta fisicamente estamos a mandar esto y nada mas revisa entre tus pertenencias la tuerca gracias